Y en el marco de este Foro Mundial de Migración y Desarrollo, esta semana le hemos estado presentando una serie de reportajes especiales sobre los movimientos migratorios. En la entrega del día de hoy, revisaremos los principales desplazamientos que hay en el mundo. Gracias por ver el video. En la entrega del día de hoy, revisaremos los principales desplazamientos que hay en el mundo. El tráfico de esclavos negros africanos hacia América entre los siglos XVI y XIX, la migración china hacia América y otros países de Asia en los siglos XIX y XX, así como la migración mediterránea hacia Europa Central y del Norte. Actualmente los flujos migratorios en el mundo son muy intensos. El comienzo del siglo XXI pasará a la historia por una fuerte crisis de refugiados que afecta a más de 21.3 millones de personas. Se refugian de la guerra, de la violencia, de conflictos armados, de persecuciones o de violaciones de derechos humanos que les han obligado a dejar su hogar. El refugiado está defendido y protegido por el derecho internacional, ya que son personas que han tenido que cruzar las fronteras para salvar sus vidas. La crisis de refugiados a raíz del comienzo de la guerra en Siria en marzo de 2011 y del aumento de conflictos en África y Oriente Medio impacta en decenas de países. Los refugiados sirios han huido principalmente a Turquía, Líbano y Jordania. Esto ha hecho que Turquía en tan solo cuatro años se haya convertido en el país con mayor número de refugiados en el mundo. Pakistán, situada en segundo lugar, acoge mayoritariamente a afganos que llegan huyendo de la violencia. Dentro de África, Sudán del Sur protagoniza los flujos de refugiados más elevados. En el sudeste asiático, el grupo étnico de los Rohingya protagoniza importantes flujos de refugiados desde países como Myanmar y Bangladesh hasta Indonesia. En América Latina y el Caribe, durante los últimos 50 años, Colombia vivió un éxodo masivo debido al conflicto armado que se vivía en ese país. También tenemos el caso de México, uno de los países con mayores ciudadanos fuera de la nación, 12 millones en Estados Unidos. También Centroamérica vive una migración masiva hacia la Unión Americana. En Sudamérica, el éxodo masivo de venezolanos que buscan una mejor calidad de vida ha desencadenado una de las peores crisis migratorias en la región. La ONU informó que desde 2015 a la fecha son 3 millones de venezolanos que han salido de su país, cuyos principales destinos son Colombia, Brasil, Perú y Ecuador. Los países receptores se enfrentan a una gran presión económica que se mezcla peligrosamente con reclamos nacionales por utilizar recursos financieros para atender la problemática de los migrantes recién llegados. A los elementos de tránsito, condiciones de vida y aspectos de regularización migratoria, se suma la vulnerabilidad de los migrantes ante fenómenos como el tráfico de drogas y la trata de personas. Estos movimientos migratorios solo se resuelven eliminando las causas que obligan a los ciudadanos a salir de sus países, arriesgando su seguridad y la de sus familias. Los países tenemos la responsabilidad de desarrollar políticas que permitan el manejo controlado de estos flujos migratorios con respeto a la dignidad humana. Es así como para atender los flujos migratorios se requiere de un diálogo regional a través de un enfoque de responsabilidad compartida, cuya prioridad sea la protección de los derechos de las personas migrantes. Para Iberoamérica al día, Guillermo de Gante.